Le gusta la rumba y el perreo El discoteque que beba y los teo Una adicta de esto Ella lo que pide reggaeton y va Una adicta a esto Ella lo que pide reggaeton y va Una adicta a esto Ella lo que pide reggaeton y va Este es un perro tipo party de marquesina 24 a 7 el reggaeton su adrenalina Dice que no bebe, que no enrola, que ella es fina Pero ese camuflaje en bote quiere dopamina Dale mami, aquí llego tu papi Mano para el piso me pone bien happy Dime mami, quien tu quieres mami Si te pones fresca te doy con el lápiz Métela al perreo Dale, métela al perreo Métela al perreo Si ando un guedo te llevo Métela al perreo Métela al perreo Métela al perreo Métela al perreo Que esto es puro bella que dijo Métela al perreo Métela al perreo Una adicta a esto Ella lo que pide reggaeton y va Una adicta a esto Ella lo que pide reggaeton y va Mano para el piso perreando, un saludo pa' las mami y dale duro hasta abajo En la discoteca sonando, esto es fuego pa' la calle y que se siga quemando Bien, bien, si se te vien, si se siente bien Con dinero y sin dinero siempre la pasamos bien Así que dime qué es lo que es, nos vamos pa'l perreo Goofy no te prende el tren Le gusta la rumba y el perreo, el discoteque viva y lo teo Una década de esto, ella lo pide reggaeton Y dale lento, métele violento, coyando de cacería con el armamento Mami, toma asiento, que yo no te miento, tú tienes lo tuyo y yo tengo mi encantamiento Y dale lento, métele violento, coyando de cacería con el armamento Mami, toma asiento, que yo no te miento, tú tienes lo tuyo y yo tengo el encantamiento Uh oh 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 El de la magia Rompiendo la piste Cosfeno Fresh Dime a ver que fue